¿Oís? Vení. Ok, ven. Gracias. Informa. Ve. Bienvenido. Aquí vivo yo. Esto es puro barrio obrero jabroso y ojos y salcer, ¿oís? No, no, y se ve muy colorido, muy bonito. ¿Y si es seguro? Ah, no, sí, tranquilo. Mientras vos andes conmigo con mi mamá, nadie se mete con vos fresco. Ah, bueno, afortunadamente me dijiste eso. Ok. Ya. Yo te quería, eso sí, dar una recomendacioncita, ¿oís? Sí. Pues sí, te podías cambiar esa ropa que te pusiste tan rola, es que no, sí estás llamando bastante la atención, ¿oís? Ah, no. Te vas a dejar con el calor. No, ahora me cambio, no te preocupes, que este es un saquito súper delgadito, es finísimo. Mmm, ya. ¿Y entonces qué? ¿Cómo te parece la academia? No, pues se ve muy bonito, sí, por fuera se ve muy bonito y muy colorido, ¿no? Ah, no, y eso no es nada, ahorita que la pilles por dentro te enamoras porque es hermosa, ¿oís? Ray, gracias por venir. No, de verdad, me alegro mucho que sea aquí en mi tierrita. Gracias a ti por invitarme. ¿Qué hubo? No, 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 tranquilo. Ray, 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 calmate, 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 Ray, ya. Él es un panita. Háblámelo, viejo Ami, ¿también o qué? Ay, Cami, ¿cómo vas? Bien, hace rato no te veía, ¿no? Ve, me dijeron que te fuiste a vivir a la nevera. Voy a ir a una boleta, ¿no? Ah, sí, papi, ando entrenando en el Santa Fe, ¿oís? Pues todavía no estoy en el equipo profesional, pero ya casi. Ah, te felicito, ¿y ese man qué? ¿Es sugar daddy o qué? No, 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 ningún sugar daddy. No, 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 ya, 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 calmate. No, no, él es mi papá, ve, te lo presento. Ah, un buzo. Bien, mi chiste. Eh, pero no jodas, vos nunca habías tenido papá. ¿Vos en serio estuviste con la Mirellita? Pero le hiciste algún amarre o algo, porque ella es bien exigente para los manes, ¿oís? No, ninguna amarre ni nada de eso, ¿no, señor? No, simplemente nos conocimos y ella me vio y se enamoró prácticamente de una. Casi muy su casa y me toca llamar a la policía, porque eso no me quería dejar ir. Sí, claro, o sea, es que estamos hablando. Sí, ya nos hablamos. O sea, ¿todo bien? Ay, no, no le hagas caso, no le hagas caso que este man te está cogiendo de recocha, ¿oís? No, 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 no. Yo lo que sí te propongo es que hables con la gente, por lo menos en el barrio, y decir que tú eres mi hija. Que eres producto de una relación muy bonita. Corta, pero intensa. Eh, no, Ray, yo soy producto de un accidente, ¿oís? Y no cualquier accidente, uno de dos minutos. Bueno, vamos, entra. Vení. Venga, a ver. ¿Qué? No, eso así, no la acerré. Esa, abrila, abrila. No, perdón. Ok. ¿Seguí? Gracias. ¿Qué, mamá? Ay, qué lindo. Pone cuidado. Mamita, aquí no pasa nada. ¡Papita, mamita! ¡Ah, ah, ah! ¿Por qué esta alegría tan grande, eh? Mi jabrozura del valle. Bienvenida a tu tierra. Ya, 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 Sansón, gracias. No, yo les tenía preparado un regimiento con todos los fierros, así como ustedes lo merecen. Solo que pues hubo un problema ahí de comunicación con la dueña del lugar y no podemos hacer nada. Igual se los debo, mami. Te grito. Hola, ¿cómo les va? Venga, abrazo, no me imaginas cuánto me alejé. A verlo, ¿eh? Dime. Gracias, gracias, joven. ¿Pero qué pasa, suegrito? Me extrañas la frialdad, ¿ah? Después de todo lo que hemos vivido vos y yo en la nevera, ¿ah? Pues, va, me puedes decir papi, me puedes decir san, o como ya estamos en familia, me puedes decir hijo de san, por eso el son en inglés. Claro. Bien, hola, joven. Ya, 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 papi, cálmate, ¿todo bien? Mire, ya, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo le das, Ramoncito? Bien, ¿cómo te ha ido? Ay, no, ahí sí como dijo el hijo de san, que es esa frialdad, ni que no se conocieran, anda, saludalo, ma. Bien, hola, ¿cómo estás? No, como, perdón. Yo te escucho, mami. Lo que pasa es que, como, yo te iba a dar un abrazo y tú me hiciste así, por eso. Ay, 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 Valentina, re estrepo. Nos habría ido mejor si hubiera ido yo sola. Perdón, yo sé que estaba muy desconcentrada y probablemente perdimos una financiación a nuestra fundación. Todo por mi culpa. Si esto va a seguir pasando, Valentina, en las próximas reuniones, pues, mejor cancelémoslas. No hubieras dicho eso antes de que Ramón se fuera, ¿no? Ya está en Cali, ¿ya qué? No, bueno, no, nos vamos a quedar, nos quedamos por esto y ya, pues, vamos a trabajar, nos vamos a... A que, a enfocar, señorita, por favor, no más, Vargas. Concéntrate en fumarolo. Sí, 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 ya, 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 te lo prometo. Solamente voy a llamar porque quiero saber cómo está, quiero saber si está bien, si llegó. Sí, se acaba de ir. Pues, sí, pero hay unas altas probabilidades de que un avión se caiga últimamente y la verdad quiero llamarlo en videollamada y que me muestre una vez con quién está, ¿no? Valentina, re estrepo, por favor, contrólate. Pues, sí. Sí, tienes toda la razón, estoy exagerando, ya. A calmar, no está pasando nada, ya. Ahora que él llegue a Cali, se encuentre con Mireya y les vuelva a florecer el amor, pues, ahí sí ya, eso sí es un problema. No me estás ayudando mucho. Ay, vale, estamos hablando de Vargas, por favor. Vargas no es el típico hombre que va y le pone el cuerno a la mujer, él no es cachón y menos a ti, por favor. ¿A ti? Gracias. Sí. Eso en un caso normal, porque es que con Mireya, válgame Dios, oh, no hay nada. Las cosas son otro precio, hasta yo me asustaría, la verdad. Está regia. ¿Qué tal? Ya, 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 a ver, ya. No voy a llamar, no me importa lo que tú pienses, yo quiero saber cómo mi marido, si llegó bien, si necesita algo. No me contesto. ¿Será que no doy el teléfono o qué? No sé. ¿Vin? ¿Por qué? ¿Será que se le descargó? Le dije que me contestara cada vez que yo lo llamara y mira, ¿sí ves? Bueno, vale, tranquila, mira, seguramente no contesta porque le están haciendo la bienvenida. Ahí está. Mira, esa foto fue hoy, a las... Ya, no necesito más información. Yo lo compro, ya. ¿A qué hora? Es que está churra. Mamá, por Dios, te estoy diciendo que mi papá no te dio un beso en la boca, no te lo digo. Pero casi, mami, casi, ve. Yo estoy segura que el homido me lo dio a 1,8 centímetros de la boca, ¿oís? ¿Y vos también con esas pendejadas? No, yo a lo bien pensé que eso era solo cuento de mi papá y Agustín Julio, no jodas. Mira, en el ejército, Ramoncito era malo para el polígono. Pero cuando daba los besos, los daba justo a esa distancia, ¿me entiendes? Ay, mamá, vení y cuéntame una cosita aquí entrenos. Si te molestaba tanto, ¿por qué terminaste saliendo con él? Ay, mami, porque hay momentos en que la jequilla pega más que en otros. Y además, todas en esta vida tenemos nuestros descaches. ¿Vos tenés a Sansón? Yo tengo a Ramoncito. Amá, házeme caso. Mi papá no siente nada por vos. Ya, relájate que mira cómo lo tenés de nervioso, pobrecito. ¿Viste? ¿Viste? Está nervioso. Uy, ese man, cómo es de intenso, Camila. No dejes que se me arrime porque no respondo, ¿oís? Amá, mi papá está nervioso porque hace años no venía a Cali. No es porque te vio a vos. Yo no entiendo vos por qué lo tenías que traer para acá. Es que el edito es mejor. Porque es mi papá y me pareció bacano que me acompañara. ¿Qué tiene de malo eso? No, ese man, cómo es desalado. Vas a ver que todo nos va a empezar a salir más de ahora en adelante. Ay, pues sí, Tinezco. Uy, no jodas. ¿Vos pagaste la luz? ¿Sí? No me hagas esa cara que no es por culpa de mi papá, en serio. Haga tanto cuento. Ay, no seas así. Hola. Se reventó un tubo en la cocina. Duro. Es decir, claro que el hijo de San ya lo arregló, o sea, cerró el registro. Yo de todas maneras sí creo que es bueno como que llamen a un plomero porque fue duro, duro. Muy de madre, calor. ¿Será que vamos a prender el ventilador, por favor? Es que estoy morgando. Se fue la luz. Salado como un solo, viste. Salado como un solo.